El director de Protección al Ambiente, Gustavo Magallanes Cortés, afirmó que no estaba dentro de su competencia el negar o autorizar los permisos para las instalaciones de punto de venta de cohetes, por lo que se rehusó a dar un posicionamiento al respecto. El funcionario municipal fue requerido por las comisiones conjuntas del desarrollo urbano y control ecológico, salud, deporte y recreación y de educación y cultura y asuntos indígenas. La mesa de trabajo conformada y presidida por el regidor Alejandro Gudiño Flores quería conocer el plan estratégico de la dirección para esta temporada navideña y su postura sobre la pirotecnia. Ya en la sesión, Magallanes Cortés comentó que su apuesta era hacia la prevención y que no contaba con el fundamento jurídico para negar los permisos de uso del suelo para los puntos de venta de cohetes. El regidor David Reynoso González hizo un exhorto al funcionario municipal para que dejara demostrar una postura ambigua y otorgara un posicionamiento con respecto a la pirotecnia. Con información de Oscar Molina e imágenes del aeropartida para lacrónica.com